internado y en rehabilitación y si tiene sus problemas con las drogas porque brutico también la plena papi chris r rompió una foto con el logo de esteban rojas en la última colaboración que salió con y de fmc está tira pero no sabe a quién le está tirando qué está pasando en el trapo pero pero vean acá a mí me surge hay una duda y es si el pfcm es cali cartel porque participa en una canción donde le están tirando al líder del cali cartel es que ahí está la vuelta porque este partido ya había tenido un podcast con king y él decía que a cali cartel y ganar con una suspensión porque desde su palabra salió que ya sentía como algo aburrido o algo saturado y ahí fue que tiró el sencillo cartagena y siguió siendo sus cositas y ya ese hotline a mí me asombró mucho porque yo no esperaba el junte de chris r y este parcero luego las barras de chris y luego las tiraderas de de diem que no sabemos para dónde van que todos quieren ser pey el género se la da a un pelado que tiene delirios de fey pero es que a ver eso está muy abierto sí pero a ver en ese momento quién está re loco porque lanzan un remix con fey se dan rojas bueno partiendo de que listo si vas a sacar un tema con fey la vuelta chimba pero una cosa es vas a sacar un tema con fey y otra cosa es que tengas delirios de fey cuando dices delirios que te quieres parecer a fey y esteban rojas no se parece a fey o si tiene un estilo pero usted analiza las canciones ahí hay uno que otro parecido en los chanteos en la manera de hablar de expresarse pero puede ser también muy amplio y en ese momento del género no veo ningún artista grande que tenga delirios de fey y tú dices que calicartel se acabó que no calicartel no sigue imposible después de la destrozada que les metió chris r no sólo a rewell sino también las puyas que tiró esteban y toda esa gente y en este momento yo creo que nadie ya quiere quedar con calicartel porque ya no es negocio ya no es atractivo justo ahora pero porque como así papi calicartel le dio cátedra a toda la industria musical de cómo se debe unir un género y en este momento que está haciendo calicartel ahora puede que no estén haciendo nada pero pero pues no diría que por negocios sino que papi eso ha generado muchas cosas bueno y crisis r porque no deja solo a esteban rojas porque le sigue tirando eso es un buen punto y porque o sea si la vuelta era con révol que encontró ahí en esteban que está pasando hablen en los comentarios que están opinando ustedes peso pluma destruye su carrera musical por ser la infiel a nikki nicole qué opinas de eso pero yo diría que el man fue muy de malas brother porque o sea lo pillaron en las vegas y muy brutico también la plena porque siendo peso pluma hay un casino en las vegas agarrado de la mano es que esa es la situación eso pasó justo después de los grammy en las vegas en el casino que es de libre acceso no piden identificación para entrar y no era cualquier pelada era una influencer norteamericana y todo el mundo pensó que era marketing pero cuando nikki nicole reaccionó y todo lo grave lo que está pasando ahora le están bajando de conciertos no es tanto que lo bajen de conciertos brother sino que lo bajan en viña del mar había un problema ya los chilenos estaban diciendo de que peso pluma impulsa la narcocultura sin el mundo era como como este más no lo pueden traer cuando se explotó lo de nikki nicole a ellos no les conviene tener una persona que está caliente ahora mismo en público y lo bajaron y montaron al ex novio de nikki nicole a viña del mar a trueno a pienso no es casualidad hasta por más que sea el organizador sí pero ya está disponible trueno entonces además esta mañana salió el rumor de que está internado y en rehabilitación pero mira de que el brother el brother sí sí tiene sus problemas con las drogas porque yo no sé si tuviste el clip que se hizo viral hace poco en un concierto donde literal se va para la parte de atrás y papi se da y sale como si nada o sea peso pluma realmente si está lo acabo de leer está y está internado está en jalisco y está por un tema de depresión y adicción a las drogas sabes que es lo que me da más pesar independientemente de cualquier cosa al ojo público se le olvida de que el artista es ser humano bro y el man se metió allá porque está mal y papi aquí en el celular tengo tomas del más haciendo ejercicios en el centro de rehabilitación son cosas donde yo no quiero ser famoso en lo más mínimo o sea quiero tener mi vida personal porque papi no tiene su espacio desde este momento nadie le quiere dar la mano ustedes que piensan que va a pasar con la carrera de peso pluma en este momento tiene capacidad de volver a dispararse o más bien empieza una picada los leo en los comentarios ustedes que dicen no yo digo que sale algo con nikki una canción no algo algo va a pasar qué es lo que va a pasar con bad bunny este 29 de febrero y todo el mundo está lo que ando brother y especulando es un secreto que bad bunny lanza canciones siempre no sólo canciones o sea los álbumes en las fechas especiales yo hago lo que me da la gana ya venía el 29 de febrero del 2020 pasaron cuatro años que año vi si esto tuvimos este último álbum que fue de trap que se sabe que no es 100% comercial la gira no la tiró mundial solo americana que va a pasar este 29 de febrero ahí hay unos rumores unas suposiciones el número 15 donde lo vimos yo yo la verdad al inicio no lo vi y es que a mí me asombra la capacidad del que es muy fanático papi la gente le hizo son y tiene un 15 en la cabeza pero papi tiene a la gente loqueando yo creo que todo el equipo ya reconoce que los fanáticos están mirando todos los detalles que el genere es que el equipo cómo hacen para manejar eso o sea porque tú te imaginas papi vas a salir a la esquina o vas a ir a tal evento entonces te vas a poner un 3 acá y un 2 acá y no sé lo vieron en el partido de las superestrellas de la nba y sólo porque el pelo mono ya dicen que va a pasar lo mismo que cuando lanzó llegó lo que me da la gana porque tenía el pelo mono también ese fin de semana supuestamente porque no las vi subió las historias donde decía que ya es mañana que no sé que salió un álbum filtrado hecho con inteligencia artificial con canciones muy buenas pero eso también puede estar siendo realizado por el equipo yo no lo descarto realmente yo no lo descarto y la vuelta es bro también están diciendo que iba a salir una sesión con bizarrap ah bueno y bizarrap anda con unos bizarres raros también ahí y bizarrap no está tan bueno o sea en estos momentos sería muy bueno sacar ese recurso de la sesión de bad bunny y además acuérdate que spotify filtró un supuesto tracklist con 15 canciones que iban a salir a bad bunny iba a estar en el perfil oficial de spotify y papi yo no creo que spotify una plataforma de música se vaya a equivocar así entonces yo lo creo en toda la capacidad de venir y sacar un álbum ahora el 29 eso pero a nivel de empresa cómo haces para promocionar dos álbumes en una sola gira cabrón que va a pasar el 79 de febrero ustedes qué opinan en los comentarios que dicen fey se está montando en los emergentes de colombia marketing o una pauta y una liga la de rack pero yo pienso que puede ser las dos porque realmente fey está en una posición que ahora mismo en colombia todos se lo van a aplaudir a muy raras cosas que saque fey no va a funcionar porque mira que se montó primero con jp se montó también cumplirlo se montó con el maña con blés y ahora cogió esteban rojas y a los brocky y brother él está haciendo les está dando la mano porque antes lo criticaron mucho cuando hizo pantisito con roby y con alejo y siempre que no le daba la mano a los de colombia cuando hizo el tema con el chileno también ultra solo remix y el mismo montó ese remix también porque fue quien puso a de la gueto y toda esa gente pero yo pienso que fey estaba esperando que estuvieran en su pick un poco más alto para venir a darle la mano a los artistas colombianos pero mira que ahora les está dando la mano y dicen que es por por pauta que es por estrategia aún así no sé los temas a los que más le ha invertido nunca ha sido los temas de los emergentes por ejemplo pantisito si llevo una pauta larga porque obviamente pegó mucho por ticto y todas las tendencias pero el tema fey no lo dejó caer y fey después de pantisito no tiró temas después de tres cuatro cinco meses porque lo dejó subir 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 hasta que llegamos al álbum pero ahorita mucho hype no lo siento elevado o sea los temas que vienen pues los pasados no les ha puesto como el billete él es algo más de pensar que yo creo que el fercho está en una capacidad de que incluso me voy a atrever a decir algo que puede sonar un poco desatinado y es que el fandom de él en este momento puede valer más que el billete en este momento ahora ya papi mira JP toca de jueves a domingo está tocando el maña me imagino que también entonces bro cuántas familias comen ahí que huele de familia entonces papi la está haciendo bien ustedes qué opinan en marketing estrategia el man está liderando la vuelta denos en los comentarios desapareció toda la música de bad bonnie de tiktok la quitó o desapareció por lo de universal music club estuvimos leyendo y por todas las variantes y los resultados que hay la disquera de bad bonnie sigue siendo rimas y rimas no tiene relación hasta el momento pública con universal music así que porque bad bonnie borraría toda la música de su tiktok hacia donde quiere que la atención esté dirigida hacia la gira o hay algo en plataformas que va a salir pero borró todo o sea los vídeos lo todo los vídeos ya estaban borrados pero ya de la nada borró toda la música no se encuentra los audios que hay son los audios que resube la gente entonces ahí entra una duda y es que imagínate la cantidad de vídeos que hay silenciados en tiktok porque la música de bad bonnie no está pero es también como una forma de protesta no porque literal está silenciando contenidos y como hay él en los terceros involucrados y que son como yo pienso que es como la materia prima son los creadores de contenidos nosotros bro tú imaginas cuánta gente se le silenció el vídeo por ejemplo a faith la música de faith se silenció toda el vídeo más cabrón de jp que es el vídeo donde está en perro negro cantando yo acá con faith está silenciado claro una decisión que tomó pues presuntamente él con su equipo y con su disquera y es como una yo lo siento como una manera de protesta él ya está aburrido con tiktok con flu gpt con todo lo que pasó y con este álbum que le tiraron en internet artificial más aburrido de estar entonces si tanto les gusta la música vea silenciado no pueden hablar en esta plataforma de mí sino que es que lo delicado ahí brother es que tiktok es una plataforma musical incluso antes se llamaba musical sí y la vuelta es que ahora como una plataforma como esas va a ser ahora la forma de hacer contenido bro muchos creadores se van a salir porque realmente una cosa que sirve para monitorear si una canción está funcionando sí o no son las plataformas tiktok brother ni quiera mismo instagram tiktok pero también entra algo muy importante ya los artistas más grandes de colombia y del mundo también están con universal están con universal firmados y la música se fue pero ahora bien disqueras como warner como sony y hay artistas que no y hay artistas que van a coger eso y lo van a aprovechar por ejemplo hables guau le cayó per bien porque salió el álbum el sencillo con faith eliminaron todo lo universal pero seguía los de warner el tema antes eso está ayudando mucho también a los artistas indirectamente ustedes qué opinan más bueno y va a lanzar canciones va a lanzar álbum que va a ser porque está quitando la atención de tiktok y la están viendo a otro lado